No se masturben Extra, escena eliminada del IEA de YouTube Hispano Brocoli, ok, el de Drago Busum Oye, ¿cómo dijiste que te llamabas? Me llamo El Gometetas No, pero creo que se pasó un poco, ¿no? Le murió todo, ¿no? Me llamo El Gometetas Por favor, deshazte de esa pija Se ve muy sucia y apeta La mando a alguien Broly, estamos aquí para comer No para coger ¿No piensa que debería dejarlo follar? Haga la desería que me la metieras Disculpe A ver, a ver, a ver ¿Cuál sería la lógica de que Es un retro ¿Cuál sería la lógica de que Tijuana sea un lugar de descenso de nave Saiyan? No puede ser Tijuana es Saiyan Es un meme Es de Moyes, mejor dicho ¿Cómo? Deja de ver Dragon Ball Puede ser, es científicamente imposible Deja de ver Dragon Ball La caja, JL ¿Qué rayos está ocurriendo? No hay tiempo, después te explico ¿Qué rayos está ocurriendo? Ok Joto Joto Tu querido Me llamo Paragus Claro como sea Jaja Como se y lo sigue matando Como que Ni toda cabeza de huevo Como que Oh buen edit Tu querido padre Acaba de ser balanceado Joven Broly Tu querido Me llamo Parabuf Claro como sea Tu querido padre Acaba de ser balanceado Por los municipales No se masturben No se masturben Buen consejo de Pablo Spide Joaquín Estoy orgullosa de presentar al doctor Stephen Haw Ah ese es de super hero de la padoya spoiler Uy lo que hizo La isla de este Tengo una enfermedad que me paralizo El nepe No puedo caminar Y uso el trasero para hablar Estoy deprimido Porque no tengo un enanito Sentado en mis piernas Y en bola escriban a pisar Pienso en el sexo Todos los días Alguien quiere niños Aquí tengo unos Tu colorado Tu sabes de lo que Donald Trump ¿Alguien quiere? ¿Nadie? Cobarde La mierda el invalido Gracias a los miembros Lol Y esto Se da al final Perdida de Drogo Sos Thanos Y entonces Es el plan de Bills Para matar a su hermano No Thanos No funciona Thanos y Bills Eran hermanos Dross fue derrotado En el universo de Luminatus Yo volví a la vida Y mi hermano Fue convertido en polvo La lágrima Marcos No te creo La puta madre Marcos Lugar desconocido Dross ¿Dónde estoy? Fue el arma ¿Dónde estoy? Ok, parece ser que cambié de dimensión Ok, pero mi madre Este da tatá Este es el visito comunica Del video Que el eliminado Donde el visito comunica Era un Terro Eliminado de hace años Ok, pero me imagino que podré salir No, marico No, marico, no puedo salir No, marico, no puedo salir No, marico, no puedo salir Coño, no puede ser Huevo, me cago en la puta Que te parió Vale Coño, vale Y ahora El coso de marico El coso de marico Entro ahí Se da ese de referencia Al del Día TPH Bueno, el edit De las películas de marico Los traes A lo mejor dicho En colaboración Ok, bueno Lo que dejamos acá No, marico, no puedo salir No, marico, no puedo salir